Vamos a ver los relativos en inglés Vamos a empezar por lo más simple Que es who, that y which Who se usa con personas Which con cosas Y that es indiferente Los relativos en inglés se usan igual que en español ¿Vale? Por ejemplo Yo conozco a ese hombre Ese hombre lleva una camisa roja Como es una persona usaría who Serían dos frases I know that man That man wears A red shirt I know The man Who wears A red shirt ¿Ok? Sí, sí Easy, easy Conozco al hombre Quien lleva Una Camisa roja También Podrías haber usado That I know the man That wears A red shirt Otro ejemplo Otro ejemplo En español sería Mi primo Que es médico Viene a la boda Mi cousin Who is the doctor Is coming to the wedding Ok Easy, easy También podría usar That ¿Vale? Pero a mí me suena Sería mejor usar who ¿No? Porque es una persona Ahora si estoy hablando de una cosa Uso which My car Is Red My car Has A flat tire My car Which is Red Has A flat tire My car My computer Has Cutten Has Got A virus My Computer Is A PC Is A Mac My computer Which is A Mac Has Got A virus Oh That's Impossible My God Y también La podría haber puesto Con That's ¿Vale? Sin problemas Repasamos Who, that O which Se usan Como Relativos Para unir Dos frases En una Igual que En español I know That man That man Worse A red Shirt I know The man Who wears A red Shirt Conozco Al hombre Que lleva Una camisa Roja My cousin Is Coming To The Wedding My cousin Is A doctor My cousin Who Is A doctor Is Coming To The Wedding También Podrías Ponerlo Al Revés Depende De A que Le quieras Dar Más Importancia What else Which Which Se usa Solo con Cosas My car Is Red And My car Has A flat Tire My car Which Is Red Has A flat Tire On My Computer Has Got A Virus My Computer Is A Mac My Computer Which Is A Mac Has Got A Virus Y That Se puede Usar En Cualquiera De Los Dos Casos Esto Te Tiene Que Valer Como Introducción ¿Vale? Pero Es Para Introducir El Concepto Siguiente Que Aquí Siempre El Relativo Que Sustituye Al Al Sintagma Nominal En el Caso Este Sintagma Nominal Siempre Es Sujeto ¿Vale? That Man Es El Sujeto De La Oración De Relativo ¿Vale? My Cousin Is A Doctor Es El Sujeto De La Oración De Relativo Which Es El Sujeto El My Car Es El Sujeto De La Oración De Relativo Siempre Es Sujeto Ahora Hay Veces En Que Se Puede Sustituir Que Es Lo Que Vamos A Ver En La Próxima Lección D Se En Gracias.